Hola, soy Abraham. Y yo soy Sam. Y hace aproximadamente 4 años formamos este ensamble llamado Polaris Strings. Somos un ensamble musical conformado por violín y violonchero. Elegimos estos dos instrumentos por la combinación sonora que puede enriquecer la música, ya que es similar a la voz humana y favorece el objetivo del proyecto, que es fusionar el género clásico y la música moderna para que el oyente tenga un acercamiento distinto al que se ha acostumbrado. Mi hermano y yo comenzamos nuestra formación artística en León desde pequeños en la Casa de la Cultura Diego Rivera, la Escuela de Música de León y la Universidad de Guanajuato. Y posteriormente en la Ciudad de México en la Subdivora de Música de Limba y la Facultad de Música de la UNAM. Gracias a una excelente propuesta que tuvo el Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato, llamado De Cerca, Escena para Llevar, estamos participando desde casa en la producción de este contenido, realizado sobre un ciclo de obras de compositores clásicos. La primera pieza es una obra mexicana de un compositor oriundo de Fresnillo Zacatecas, llamado Manuel M. Ponce. Este tema lo escribió en el año de 1912 dentro de la tradición de los líderes alemanes, que son piezas líricas breves en las que la letra suele ser un poema musicalizado al piano e interpretado por una voz solista. A continuación, Estrellita. Estrellita. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.